Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en la semana 4 del proyecto 4. Esta semana es del 7 al 11 de diciembre del 2020. El tema del proyecto es propuestas transformadoras que cambian el mundo. La primera asignatura que vamos a ver es lengua y literatura. Muy bien, vamos a iniciar con la primera asignatura. Antes de iniciar vamos a hablar de un tema que se va a ver en toda la ficha, que es los afiches publicitarios. Los afiches son imágenes pensadas y diseñadas para hacer público un mensaje, para enunciar algo y para difundirlo. Se pretende que el mensaje que porta el afiche llega al receptor. El receptor puede ser el público en general o un determinado sector. Y que este mensaje sea comprendido por él con claridad. Aquí tenemos la estructura del afiche, por ejemplo. En este afiche tenemos una mano cuidando de la tierra. El eslogan sería, cuidado del medio ambiente, nuestro compromiso. Tenemos la imagen y la marca. En sí, esta es la estructura de un afiche. Vamos a seguir. La actividad 1 de lengua y literatura nos dice que el tema es organizadores gráficos para registrar, comparar y organizar información. Identificación y análisis de estereotipos y prejuicios en textos o mensajes publicitarios propagandísticos. Y de entretenimiento en medios de comunicación e internet. En estas imágenes nosotros podemos ver que hay la falta de igualdad de género, que es un tema serio que genera graves consecuencias y comienza en pequeñas discriminaciones inadvertidas. Si desde pequeño a las nenas o las niñas se les dejara jugar con pelotas y autitos, habría más jugadoras de fútbol o corredoras de autos. Y si desde pequeños a los niños se les permite dar de comer y cuidar a los bebés de juguete, habría más padres cuidando a sus hijos. El tipo de juego que se condiciona desde los primeros años de infancia hacen que los niños a veces, las niñas, sean cuidadoras de niños y los chicos o los niños tienen otro tipo de actitudes. En cuanto a la publicidad, ahora y antes no ha cambiado. Para los comerciales, los tiempos no han cambiado. El rol de la mujer sigue siendo el mismo. Siempre que se va a publicitar productos de limpieza, sacan mujeres. Y llega un hombre que las salva o les ayuda en su día diario. Muy bien, vamos a continuar. Seguimos en la actividad 1. Recuerda que los estereotipos refuerzan concepciones discriminatorias y violentas contra grupos tradicionalmente excluidos. Lee con atención el siguiente texto. Seis ejemplos de estereotipos en la publicidad. Estos son seis ejemplos de estereotipos en la publicidad. Aquí vemos una publicidad de un hombre arreglando su auto y la señora limpiando sus huellas. Entonces, allí se está encasillando a la mujer solo en la cocina y al hombre en las tareas fuera del hogar. Luego nos dice la ficha que revisemos una publicidad en televisión, radio, diarios, impresos e inclusive en vallas publicitarias. Analizar si existe discriminación y estereotipos en los mensajes que transmite. Crea tus propios criterios para identificar estos mensajes. Por ejemplo, la publicidad induce a pensar que hay actividades solo para mujeres o solo para varones. O el mensaje trata de forma despectiva a un grupo de personas por su condición de género, etnia, discapacidad o edad. Si sientes que te han discriminado por las razones expresadas, arriba, o que alguien ha usado estereotipos para nombrarte, informa a tu docente o una persona del DS para que te apoyen. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que tenemos que elaborar. Elaborar publicidades inclusivas. Piensa en un cartel publicitario que rompa con uno de los estereotipos mostrados en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos un estereotipo que la mujer es la que limpia y el hombre es el que hace todo fuera, el fuerte, el valiente. También dice que analicemos una publicidad. Yo he analizado esta. En esta estrategia de marketing que utiliza esta marca, marca la diferencia de dos mandatos sociales estereotipados, que son las mujeres y los hombres. Aquí se refuerza la división entre los dos sexos. En los paquetes se distingue el color y un rol asignado de acuerdo al sexo. Las niñas son princesas y los niños campeones. Vamos a ver ahora el afiche que hicimos. El afiche que yo hice es el siguiente. En este afiche hemos roto el estereotipo de que la mujer es la princesa o la señora que limpia y el hombre es el salvador. El eslogan sería eliminar las manchas del machismo y remueve la suciedad de tu sociedad. Aquí este producto se llamaría señora músculos. Vamos con la siguiente actividad. Tenemos la actividad 2 que es de estudios sociales. Muy bien, en la actividad 2 tenemos la economía latinoamericana y el mercado mundial. Lee con atención el texto sobre la economía latinoamericana y su vinculación con el mercado mundial. Aquí nosotros vamos a encontrar todo lo que es la economía de latinoamérica y todo lo que sucede en el mundo. Aquí habla de los monoproductores agroexportadores. También de la modernización. Y cuando terminemos de leer todos estos textos, pues vamos a realizar la actividad que nos trae la ficha, que dice lo siguiente. Responde a la siguiente pregunta mediante un párrafo expositivo. ¿Qué significa para ti el concepto liberalismo? Liberalismo es una filosofía política, moral y económica que defiende la libertad individual, la limitación del poder del Estado, así como la igualdad ante la ley. Existen tres tipos de liberalismo, el liberalismo económico, el social y el político. Luego nos dice que realicemos un afiche sobre la economía latinoamericana y su vinculación con el mercado mundial para la construcción de un mundo mejor. Puedes ayudarte con los siguientes pasos. Utiliza una cartulina o una hoja de papel reutilizable, busca gráficos de diferentes tipos de letras. Puedes utilizar técnicas manuales de artes plásticas, incluye imágenes con textos seleccionados. Puedes compartir con tu familia la importancia de la vinculación del Ecuador en el mercado mundial. Yo hice el siguiente afiche. Economía sostenible por una latinoamericana mejor. Porque si hacemos una economía sostenible protegiendo la naturaleza, vamos a tener mejor vida y mejores recursos en Latinoamérica. Aquí están, miren, los gráficos, el eslogan y el título. Actividad 3. Expreso mis vivencias creando una obra de teatro. Una obra teatral es un género literario cuyo texto está constituido normalmente por diálogos entre personajes que siguen un cierto orden, un monólogo o un único personaje. Susceptible de representación escénica, en su puesta en escena pueden combinarse discursos, diálogos, mímica, música, coreografía y otras formas de expresión artística. Para crear tu obra, sigue los pasos que se presentan a continuación. ¿Has asistido a una obra de teatro? Sí he asistido a las obras de teatro de mi colegio y también he asistido al teatro de mi ciudad. ¿Cuál es el origen del teatro? El teatro tiene su origen en Grecia, pero antes de su nacimiento ya existían manifestaciones teatrales en el mundo. Los bailes, las danzas que constituyen las más remotas formas de arte escénico. ¿Qué temas piensas que pueden tratar las obras? Los principales temas que se tocan en las obras de teatro en la actualidad son los diversos valores positivos y negativos, como la amistad, el odio, el amor, la generosidad, el respeto, la confianza, la honestidad, la deshonestidad, la unión familiar y otros. Observa un video de teatro callejero. Si te es posible, recuerda alguna expresión teatral que hayas visto en algún lugar o festividad. ¿Crees que es posible realizar una representación teatral con un solo actor? Existen obras de teatro cortas para un personaje. También se les conoce como monólogo. Escoja una leyenda de tu localidad. Plantea las siguientes problemáticas. ¿Y qué modificaciones harías en la leyenda que escogiste para presentarla en un teatro? Para nosotros modificar una leyenda o un cuento en una obra teatral, tenemos que primero leer y analizar el cuento, analizar los elementos de la leyenda para la escenografía y vestuario, dividir la leyenda en escenas o actos, transformar la leyenda en un guión para poder repartirse los diálogos a cada uno de los actores, cambiar algunos eventos y personajes y verificar que las escenas sean coherentes entre sí, presentación de la obra, realizarla en carteles e invitaciones para la familia. Vamos a crear el guión basándonos en una leyenda de la localidad. La leyenda de mi localidad que escogí es el veloz Titirí. Aquí el narrador nos dice, aquí está transformada la leyenda en un guión. Tengo el narrador, los personajes y los diálogos de cada uno de ellos. Tengo el acto 1, el acto 2, el acto 3 y el final. Así ustedes deben tomar una leyenda de su localidad y transformarla en un guión. Igual esta leyenda se la dejo en los archivos y podrán verla y analizar cómo lo hice. Luego vamos con educación física, la actividad 4, juegos, el juego de 3 en raya. Juega en familia, 3 en raya, organiza equipos o juega uno contra uno. Para este juego requieres 4 objetos del mismo color. Para el otro rival, el objetivo del juego es que los objetos de cada participante se formen en una línea diagonal, horizontal o vertical. Puedes hacer el 3 en raya humano o crear tu propio 3 en raya para jugar con tu familia. Yo hice este de aquí. Aquí tengo mis fichas para el grupo 1 y las fichas para la otra persona. Y puedes ir jugando con tu familia al 3 en raya. Esta sería la actividad de educación física. Vamos a ver ahora la actividad de inglés que las dejo ahí para que ustedes la copien. Muchas gracias chicos, que tengan una buena semana. Hasta la próxima semana y nos vemos en el proyecto 5.